¿Qué es el programa de los tollos? Y yo complementaré también otros aspectos que entienda que hay que remachar o insistir en los mismos. Así que le doy la palabra a Miguel, cuando quieras Miguel. Sí, la verdad es que vamos a presentar un programa que se llama Ciencia en Acción, que está dentro del contexto del trabajo que llevamos realizando muchos años con el grupo de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. Como bien sabéis, Ibar y Erma llevan desde el minuto uno con ese galardón, desde que se constituyó el galardón de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. Creo que las primeras fuimos cuarenta y poquitas y estábamos ahí en el primer paquete y bueno, ya pasamos también la primera revalida. Creo que este año toca de nuevo revalidar, pero bueno, ahí estaremos. Y en ese contexto surgió la oportunidad de organizar unas jornadas, como he dicho, de nuevas Ciencia en Acción, que hasta ahora, desde el año 2000, se ha ido desarrollando fundamentalmente en grandes ciudades y en capitales. Tengo aquí el listado, pues desde Vascas, como San Sebastián o Bilbao, pero bueno, Valencia, La Coruña, Granada, Madrid, Zaragoza, Valladolid, ciudades ya de cierto tamaño. Porque es un proyecto que exige esfuerzo económico y logístico importante. Desde Ibar y desde Ermoa entendíamos que queríamos aprovechar esa oportunidad, pero que teníamos que sumar, porque cada uno por nuestra cuenta no dábamos la masa crítica suficiente para poder ofertar la posibilidad de ser sede de estas jornadas. Y bueno, así lo hicimos y efectivamente, en octubre del 2017, entre Ibar y Ermoa, las diversas instalaciones con las que contamos, celebrarán estas jornadas de Ciencia en Acción. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿y qué es esto? Esto es lo de Ciencia en Acción, ¿no? Lo va a explicar uno de letras, con lo cual, pues seguramente no lo explicaré sustancialmente bien, pero creo que la idea es lo importante, ¿no? Lo fundamental de estas jornadas es divulgar lo que son los conocimientos científicos, ¿no? Y sobre todo, enseñar nuevos conocimientos científicos, porque es un mundo que es tremendamente activo, tremendamente, enseguida se quedan viejas los conocimientos y por tanto, es un mundo que hay que estar siempre alerta, ¿no? Y la idea es divulgar conocimientos científicos por dos vías, ¿no? Por un lado, por una vía, podríamos decir, más académica, más de charlas, más de temáticas concretas, de, bueno, de debates, de mesas redondas, de ese tipo de divulgación científica. Y otra que nosotros entendemos que es quizás la más bonita o la que más nos apetece es a través de la presentación de proyectos por parte de estudiantes. No de estudiantes de aquí, sino de estudiantes a nivel internacional, es decir, al final tiene un volumen que supera lo nacional incluso a nivel de España. Y la presentación de proyectos, valoración de esos proyectos, presentación de aquellos proyectos finalistas y, por tanto, luego, pues una entrega de premios de los mejores, ¿no? En el año 2000 se presentaron 70 proyectos y pasaron a la final 37, pero es que en el año 2015, el año pasado, se presentaron 382 proyectos, ya, es decir, de 70 a 382 en 15 años, es decir, la evolución, es decir, la consolidación del proyecto yo creo que es clara, ¿no? Y por tanto, nosotros entendemos que es un buen momento para trabajar este aspecto. Y además, porque por lo menos Carlos y yo, y seguro que Chicho y Alberto coinciden también, es que el ámbito científico es fundamental en el desarrollo económico. Es decir, si lo queremos vincular, ese conocimiento académico hay que trasladarlo a la industria, al tejido que tenemos, creemos que es fundamental apostar por él, ¿no? Y por tanto, lo que hacemos con esto es no solamente crear, ser un foco de atención en este tipo de jornadas durante unos días en la zona, sino que dar también un respaldo al convencimiento que tenemos de que el trabajo de la ciencia, la innovación tecnológica, es fundamental para poder ser competitivos hoy en día. Es decir, ya el fabricar por fabricar, pues hay mucha competencia y como no pongas valor añadido a tu producto, pues el mercado es muy complicado, ¿no? Y lógicamente la ciencia ayuda mucho a que eso sea posible. Lo presentamos ahora en enero y va a ser en octubre, es decir, lo presentamos ahora porque por un lado es un proyecto que necesita mucha preparación y que queremos que se sepa que lo estamos preparando por todo lo que necesita. Lógicamente daremos más barullo durante el año, conforme se acercan las fechas, pero también porque queremos involucrar también a instituciones, a empresas, para que nos acompañen en estas jornadas, ¿no? Y por tanto, yo lo tengo hablado con la Diputación de Guipúzcoa, supongo que Carlos también con la de Vizcaya, están interesados también en colaborar de alguna manera también, yo siempre les digo que la mejor manera es la económica, ¿verdad? Que colaboren con nosotros, queremos que haya empresas también que puedan tener un interés especial en que su imagen se vea también acompañada o acompañen con su imagen a estas jornadas, intentar también de alguna manera colaboren y patrocinen parte de las jornadas y su presencia también avale el proyecto y por tanto tenemos que tener un recorrido en el tiempo y por eso que hemos querido en enero hacer una primera presentación y durante el tiempo ir manteniéndolo vivo. Carlos completará con un montón de datos, sobre todo de carácter, de que esto no es un invento que se nos ha ocurrido, sino tiene respaldo de entidades, de instituciones, de centros científicos de primera línea y por tanto nosotros entendemos que nuestra presencia en esto no sería obligada seguramente, pero creemos que estratégicamente es muy buena para los dos municipios el apostar por unas jornadas de estas características. Carlos, remata, yo he centrado. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, pues como no, los elementos más relevantes de este programa yo creo que están perfectamente enumerados y citados, tanto los objetivos como el porqué, pero si quisiéramos focalizar un poco más la singularidad, yo diría que es relevante que dos ayuntamientos colaboremos, es decir, suele ser más habitual el que cada uno esté en cosas distintas y quería empezar diciendo que creo que es un esfuerzo que hemos hecho que tiene todo el sentido porque nuestros ciudadanos no distinguen si son de Ibar o de Ermoa, de hecho comparten la escuela, el espacio físico, el instituto, los centros de formación profesional, las empresas y como instituciones yo creo que tenemos que dar también pasos para colaborar más. En segundo lugar, decir que introducir la ciencia parece siempre cosa que es un asunto como de las universidades o de los científicos y pues que pintamos los ayuntamientos, parece como que es un asunto donde, en fin, no nos llaman. Pues al contrario, yo creo que los dos ayuntamientos compartimos que el conocimiento no es un asunto solo del mundo docente, del mundo universitario o de los desarrollos de la I más D, de las empresas tecnológicas, etc. Las instituciones locales podemos ayudar, debemos ayudar, posibilitando que, por ejemplo, se socialice, digamos, asuntos difíciles de entender, complejos que parecen asuntos de otros entre nuestros jóvenes y entre nuestro profesorado del entorno, pues con mucha naturalidad, porque de hecho lo que va a permitir precisamente este tipo de demostraciones y de juegos y de concursos, en fin, fórmulas en definitiva que van a incentivar la participación, si van a tener unas singularidades es que van a intentar ser pedagógicos, que intentan que lleguen a muchos profesores, a muchos alumnos, que se visualicen en la calle esa feria que se irá a montar en octubre, previamente va a hacer que nuestros alumnos y profesores del entorno, pues reciban una formación, reciban una invitación, tengan ocasión de escuchar a científicos, de escuchar el ejemplo de otros que han recorrido este camino y que yo creo que les van a emocionar y les van a animar a que se atrevan también, ¿no? Por lo tanto, la ciencia no tiene por qué ser cosa de otros, la ciencia puede ser y debe ser cosa de todos, sobre todo en este mundo donde cada vez más el conocimiento es muy relevante. En una reunión reciente, recuerdo, con empresarios de automoción decían que los perfiles profesionales también están cambiando, cada vez se exige más conocimiento, incluso los matemáticos y los físicos y los químicos, si profesiones que antes parecían que no tenían ninguna salida profesional, excepto la docencia o el paro, o convertirse en vendedor de algo, bueno, pues cada vez más los sectores económicos requieren este tipo de conocimiento, requieren que la ciencia, que la innovación sea una realidad en las empresas y por lo tanto, pues posibilitamos también el que las generaciones futuras, porque uno matemático o químico o físico, se hace si se cultiva un poquito y se invita a nuestros jóvenes, pues con una visión de largo plazo, a que se animen a recorrer estas carreras, porque esto no pasa de un minuto para otro, son proyectos que cultivan un poco el largo plazo, ¿no? Decir también que cuando se habla de esto parece que, además de meternos donde no nos llaman, pues si se da humo, bueno, pues cuando uno tiene que evaluar quienes nos acompañan en este recorrido, pues la verdad es que impresiona, impresiona porque quienes nos acompañan, que van a participar en la evaluación y que van a animar a los profesores y a los alumnos, etc., pues está la Real Sociedad Española de la Física, que nos hará demostraciones de física y que nos ayudará, o está el Instituto de Ciencias Matemáticas, o está pues la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, o hay un laboratorio de geología o la Universidad Politécnica de Cataluña, o la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, en fin, hay muchísimas grandes instituciones dedicadas a la ciencia, a la astronomía, química, física, que van a acompañarnos y que por lo tanto hace increíble que los contenidos, la pedagogía y el impulso de este proyecto, pues tenga bastante seriedad y por lo tanto hace creíble que los ayuntamientos que ayudamos a que eso suceda, pues en realidad vamos bien acompañados, ¿no? Bueno, quería decir también que de nuestro entorno, por no olvidarnos de ellos, Tecnicer va a colaborar, Tecneco va a colaborar, Alfa va a colaborar, porque es de justicia recordarles a ellos, además de a la organizadora, a Rosa Mari Ros Ferré, que es una gran profesora de matemáticas y doctora también, y que ha participado durante muchos años, en muchos niveles institucionales, pues ha presidido la Comisión de Enseñanza y Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional, bueno, en fin, tiene un gran recorrido y credibilidad la persona que nos ha animado a que esto suceda, ¿no? Bueno, decir también que lo que esperamos al final, como ya se ha indicado, es más materiales pedagógicos, popularizar la ciencia entre nuestros jóvenes, hacer que nuestros ciudadanos vean que el mundo de la ciencia es una realidad en la que podemos estar todos, y posibilitar que nuestras ciudades hagan este recorrido, pues de ciudades que hemos ido, sobre todo industriales, pues a ciudades lidadas al conocimiento. Esto se va haciendo poco a poco, y tener el honor de colaborar con estas instituciones y posibilitar que nuestros alumnos, profesores y ciudadanos vivan la ciencia de otra manera, de forma creo que muy divertida, quienes lo han vivido dicen que es así, tendremos ocasión de que en este edificio y en las plazas nuestras de Ibar y Dermua, si hace buen tiempo, pues veamos diferentes elementos, no sé si vamos a ver dinosaurios, pero, en fin, aparatos, explicaciones y todo ello desde un punto de vista muy divertido. Bueno, yo, en fin, lo dejaría ahí, sin más porque hay bastantes cosas de detalle que iremos contándolas en el tiempo, también es relevante decir, porque los contenidos de esta explicación están siendo muy resumidos, hay muchos premios distintos para que participen muchísimos universitarios y no universitarios, porque es para profesores y alumnos de todas las ciudades y de todos los niveles, pueden participar colegios de EGB, universitarios, centros de formación profesional, pueden ser de aquí, pero también internacionales, porque es de habla hispana y, por lo tanto, también participará gente de México o Argentina, lo están haciendo ya, y, además, será un espacio de encuentro donde, por las experiencias que nos contaron, pues, en ocasiones quedan, se configuran redes que tienen duración en el tiempo, es decir, que no es mucho fuego de artificio durante un año y luego no queda nada. Quedan las personas, los profesores de otros centros de formación profesional u otros equipos científicos que conocerán a nuestra gente y, entonces, nuestra gente tendrá posibilidades también de, más adelante, trabajar.